Buenas noches, no hay palabras para describir lo que siento hoy porque gente de la municipalidad como la doctora que ahora forma parte de esto muestre a la comunidad y también comparta con nosotros lo importante que es el respeto al nacimiento del ser humano antes era todo ahí en el hospital, solamente nosotros pero ahora que tenemos a alguien acá es como que tenemos una ayuda para que la gente tenga conciencia porque es difícil tomar la conciencia si es que no nos pasa en el momento si no tenemos un hijo o alguien que está por nacer así que hoy vinimos dos obstetras y muy agradecido con la doctora sobre todo porque ella como que supo expresar muy bien esta noche qué significa el parto, el respeto hacia la mujer y la nueva familia así que más nada que decir Destacó el trabajo de los profesionales de la salud en este caso también bueno hoy en su rol no como concejal, se conoce también su rol como doctora pero qué importante que esto suceda sí, bueno muchas gracias, la verdad que es un granito de arena que podemos dar desde el lugar que nos toca hoy, desde el consejo deliberante y poder brindar la importancia que se merece tanto el equipo de salud del servicio de ginecología y obstetricia y lo que corresponde a la ley del parto humanizado y respetado y en base a eso ir caminando que solamente ellos saben el equipo de salud que está trabajando día a día lo que significa caminar y tratar de lograr día a día el respeto, la humanización y bueno las decisiones de cada embarazado, de cada mamá que junto a esta ley puede estar acompañada para poder lograrlo y como dije en el recinto, el conocimiento es la base fundamental y es un derecho fundamental que está dentro de la ley y este conocimiento también lo brindan ellos a través de lo que es el PIM que es la preparación integral de la maternidad que lo vienen haciéndose muchos años con muchas idas y vueltas con dificultades, pero lo van logrando que es darle clases, conocimiento a todas las embarazadas y a las personas que la acompañan para saber cómo van transcurriendo los cambios en el cuerpo y todo lo que va a suceder durante el parto y conocer el lugar donde van a acceder para tener a su bebé y conocer a las profesionales que van a estar acompañándolos así que otra cosa que hay que garantizar que también está dentro de esta ley es la diversidad cultural así que bueno, nada, gracias ¡Gracias! ¡Gracias!